...felicitarle a la senadora Tapia, es autora del proyecto, senadora, por la propuesta que vamos a acompañar, y consultarle si... En principio estoy sorprendido de que no lo teníamos, al protocolo que no teníamos una herramienta de estas características, y alarmado al mismo tiempo, por lo cual la urgencia de trabajar este proyecto de ley es de tal magnitud que, por supuesto, vamos a acompañar, pero la consulta concreta es si vamos a aceptar las modificaciones de diputados, usted como autora, acepta... Sí, estuvieron los chicos también trabajando, los asesores, me parece que fue enriquecerlo al proyecto, así que sí, sí, por supuesto.